La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Urgente generar una cultura de la vida. 50, aniversario de Acán. Ayuda a salvar vidas. Comedores Palafox no se rinde. La alegría del amor. Vamos con la información. Urgente generar una cultura de la vida. En el marco de la fiesta de San José María de Yermo y Parres, el pasado domingo, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa inició la celebración eucarística, enviando un afectuoso saludo a las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, en la fiesta de su fundador llamado también como el Gigante de la Caridad. Resaltando el gran trabajo que realizan las hermanas, atendiendo a los más necesitados, poniendo en práctica el ejemplo del padre Yermo y Parres. En su homilía al arzobispo de Puebla, urgió a generar una cultura de la vida en sentido integral que contraste a la cultura de la muerte, que amenaza con imponerse en muchas estructuras de nuestra sociedad. La acción católica mexicana y los diferentes sectores en que está organizada se unieron para crear un solo movimiento especializado con una configuración propia y adecuada, de manera que por sí mismos los niños y adolescentes fueran sujetos de su propia organización, es decir, los militantes y dirigentes de ella. Esto indudablemente propicia una madurez cristiana desde los primeros años. El pasado domingo, la Acción Católica de Adolescentes y Niños, ACAN, celebró su 50 aniversario en la Catedral de Puebla, donde dieron gracias a Dios por este movimiento que tiene como objetivo dar una formación cristiana integral desde la niñez. Ayuda a salvar vidas El grupo 40 días por la vida permanece en constante oración y nos invitan a unirnos a la campaña internacional Ayuda a salvar vidas, que inició el 22 de septiembre y culminará el 31 de octubre, la cual consta de hacer ayuno y oración por esta causa. También apoyan y vinculan con instituciones de ayuda a mujeres embarazadas que vivan alguna circunstancia difícil y soliciten esta ayuda. Únete a esta campaña de oración y si deseas ser parte de este grupo o pedir más información, puedes acudir a la 5 Poniente, número 1501, Barrio de San Sebastián, o llamar al número 2214-269709. Comedores Palafox no se rinde. A pesar de las dificultades que se viven en la actualidad, la red de comedores Palafox continúa con su guarda de labor en los 5 comedores en la zona urbana. Estos son atendidos por voluntarios del Movimiento de la Renovación Católica en el Espíritu Santo, por los fieles de las diferentes parroquias donde se encuentran ubicados los comedores y por el grupo Cocinando Puebla. Cabe resaltar que en días pasados, el Comité de Acción Social de la Universidad de Anáhuac, llevó al comedor Palafox del centro 100 comidas preparadas, así como también ayuda en especie para colaborar con esta labor. Tú puedes ser parte de esta ayuda humanitaria a través de la red de comedores Palafox, haciendo una donación en especie, que esté en las medidas de tus posibilidades. Para ello te puedes comunicar al número 2223-2345-25. La alegría del amor. El decanato de Santa Teresita del Niño Jesús, que pertenece a la zona urbana, nos invita a participar de la serie de reflexiones sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en la cual el Papa Francisco escribe sobre el amor en la familia. El tema del próximo miércoles 29 de septiembre será el capítulo 7, Fortalecer la educación de los hijos impartida por el presbítero Víctor Manuel Domínguez. Es gratuita y comenzará a las 9 de la noche por la plataforma Zoom. Para más información e inscripciones debe llamar a los números 2224-111-601 y el 2226-708-796. Fiesta de San Miguel Arcángel Las parroquias de San Miguel Arcángel en Güellotlipan y Xoxtla nos invitan a seguir las transmisiones virtuales de la Santa Misa y actividades con motivo de su fiesta patronal. El 29 de septiembre en la página de Facebook Parroquia San Miguel Arcángel Güellotlipan podrán seguir la transmisión en vivo de una reflexión a las 5 de la tarde y posteriormente la solemne celebración eucarística a las 6 de la tarde. También el 29 de septiembre en la página de Facebook Parroquia de San Miguel Arcángel Xoxtla podrá participar de forma virtual en la solemne celebración eucarística a las 12 del día. Aprovechemos esta fiesta para solicitar la intercesión del Arcángel San Miguel. Esto ha sido todo en esta emisión. Los esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. ¡Hasta la próxima!